Con pulpa de aguacate 100% natural, sin preservativos y con ventajas de durabilidad, así como con frutas deshidratadas mediante leofiliación y con chocolate artesanal, entre otros productos, México participa en la Feria Restaurants Canadá, que con el apoyo de Zagarpa y Acerca, se estará realizando en Toronto hasta el próximo 28 de febrero. Gracias. Gracias.